y no sabe, si ya no se esto o lo que es ven pidió el liste y por uno se lo comió y ahí viene en el vaso pues aquí estamos raza porque Tacha se le antojó comer ¿cómo se llama esa comida que se le antojó a Tacha? sushi, nada más le gustó eso es que en Brungueo comía sushi yo que ya no iba a comer pues ya no iba a comer, hijo desde que llegó, desde que venía de Piedra Negra desde que yo le pagué el boleto de avión oiga, ¿en Texas qué era? Texas Road ¿puedo pedir la carne a los gómbeles de dorada, a los reblancos bien doradita? ahí por favor le dice, bien doradita si se le pasa no hay problema esto normal y pierde, es tomadón y de arachera pero no trae no de doradita ¿sale por dónde? no, no hay todo el sushi ¿eh? no hay todo el sushi bueno, sí, en un maritero en un maritero para mí sería un rollo imperial ¿eh? no, es que no quiero sushi quiero algo que... aparte del sushi también tenemos arroz gringo, rocheta, como de fuego las bolas de avión las bolas de avión las bolas de avión es como la que te hice de aquí, la verdad ¿de qué te rellena? de maldica, es un pila del tía y por lo que no lo puede ser de la proteína que se le gusta guau, qué rico trae una de camarón ¿y a usted ya sabe cuál? oye, me trae una de arrachera entonces no, sí antes de que me quites el Texas esa cosa ¿y tu hermana otra bola? mi un no, yo quiero maritierra ¿y la salsa por miel? ¿y la anguila? la anguila sí, sí la tengo esa, esa, esa salsa y de soya, no sé qué tal oigan, las bolas que pedí ¿es eso? ¿o trae maritierra o cómo te pedo? ¿a más la bola? sí yo quiero maritierra, el arroz también bueno porque sabe a pescado ¿es de bola de arroz? es de bola de arroz a lo que yo, a grande lado, me acuerdo es una bola de arroz y adentro trae la ajá, lleva todo por dentro es un rollito de arroz así ¿y adentro qué lleva? no ¿qué se lleva? adentro lleva el queso ¿qué es una bola? el rollito es todo ¿proteína qué es? proteína es rollo pollo, carne la arrachera ¿la arrachera? yo no puedo querer la arrachera, eh sí, ok ok, pero bien dorada, ya sabes ¿y aquí el rollo? ¿por qué? entonces si quieres sushi ¿rollo? sí, si quieres sí ¿me maritierra? sí pero la abuela no la quiero no, yo, yo ok por el momento va un rollito imperial perdón, el rollo maritierra y una bola de arroz eso es de pescado, ¿verdad? de cosa de marisco camarón no quiero, sí porque no quiero que vaya a ser pollo no, lleva camarón y cariño nada, cariño no, vale y una bola de camarón y una de carne un litro de té para mí ok ¿hay naranjala mineral? no, no ¿qué hay de tomar? ¿qué venden? tenemos té es de jazmín con limón tenemos de frescos canpicos y también tenemos trapezo ¿tampico? ¿qué venden? el canpico es una base para preparar bebidas de siglos japonesas tiene un sabor agributico y más fácil ¿el té de qué es? es de jazmín con limón de jazmín hermano, está muy rico yo siempre tomo ¿es de izquierdo? ¿es de medio o de medio? de medio yo pedí ¿entonces qué pediré yo? ¿coca o de? ¿es para el litro? ¿cerfesta no venden? no no, no ¿qué piden los más limpios? yo siempre traigo una coca entonces, sí porque no tienes ni limonada ¿verdad? este ¿qué es de jazmín? medio ¿soy? no, no, medio y uno de mi chico ¿qué más me recomiendan? ¿puedes un lago o qué? pero dudo mucho que me vaya a tener con una bola de fuego ¿una qué? ¿dos bolas? hay que pedir al mar y piernas un poco por los camarones ¿la depende? no, espérame bien ay, mi amor ¿el rodín? no ¿el rodín? ¿el rodín? ¿el rodín? es el mar y piernas son son ¿y de él? 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 también lo pido bien bien cocido bien cocido o sea, bien doradito porfa las dos cosas bien dorado todo es el mar y tierra o las dos no voy a hacer nada más una cosa la que ya no iba a comer la que ya no iba a comer a cenar miren la que no iba a cenar se está pidiendo un mar y tierra un volcán un volcán un volcán y un y un litro de agua y un litro de agua de antéptica de jazmín una pez de dieta oye, van a consultar y la voy a escoger les permito su orden somos monos de fuego monos de camarón monos de carne serían, perdón dos rolles mar y tierra también es un bono y roll es que es un huevo no nada más sí si te pasa es un color y mi hermana a usted pide adentro un mar y tierra ah sí, perdón ya te he dicho dos perdón sigamos son las dos cosas del fuego son dos mar y tierna es un hori un café un café especial un poco un blue y las heridas son tres tres litros un del medio ay, qué rico gracias 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 mi amor por favor es mi amor saludos raza ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan? vinimos a comer una comida que yo no sé qué es pero suena chido bendice de la noche Lidia te mando saludos muchas gracias ¿dónde me vienen? a ver para saludarlos ándenme para saludarlos ¿de qué andas? ya no iba a cenar ya no iba a comer por lo pronto se pidió un mar y tierra y un volcán no sé qué tan la perra y un agua de jazmín un té un té de jazmín un té de jazmín perdón y no quiero engordar pues no le digo que yo cuando traiga tacha dije yo y se parece que voy a engordar no se parece que la que va a engordar es ella saludos y bendiciones chiquito para todos muchas gracias lupita ¿cómo andan todos aquí? a ver saludarlos dejen saludarlos dejen saludarlos estamos en Tepicna Yaribra cuídense mucho Dios los bendigo y mañana y siempre muchas gracias hola saludos a todos de parte de Eva Sánchez te mando saludos Eva Sánchez aquí ando con mi hermana la reina de rancho mire ahí anda y su esposo está bien joven su esposo es un chavillo pero lo que pasa se pinta el pelo fíjate que loco se pinta el pelo blanco porque quiere perecer señor yo no yo me lo quiero pintar negro aquí yo soy güero ¿sabían? soy un tacho ahí está ¿no les pasó nada? a ver ahí está hola buena noche gracias Eva Sánchez ¿cuántos filan en total? dos 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 cuatro cuatro lo que pasa es que hay un poco rollo en especial un rollo y un corto en grudo no es cuatro más o cinco está la promoción de dos por uno si quieren agregar uno más o quitar uno para que entre uno más y la bonita para que venga uno más ¿quiero? 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 igual si no se lo acaban lo pueden cambiar para llevar pues lo podemos vender aquí afuera más barato ¿no? ¿quiero? ¿quiero de Cajarón Especial? ¿quiero de Cajarón Especial? sí ¿para que sea? ¿quiero de Cajarón Especial? ¿quiero decir que esta señorita es así? a la Eve le encanta llevar a la escuela la espera que no va a haber la escuela y la señorita supuestamente no quiere que no sepa que vinieron a los rollos o a esa comida ajá y llego y tienen todo recogidito pero el refri ahí encuentra comida y digo ¿esto no estaba? o no era la basura los vasos los vasos del té o los palis o todo pues si hacen que le creyeron rollos no, no ¿cómo no? y empieza ahí está todo supuestamente yo no quiero que yo le encuentre pero acá si no es una dos días por semana si no lo estoy pidiendo porque acá ¿le gusta mucho aquí? ah pues aquí te gusta no, no si es que aquí nada más pero no, es que este está muy lejos aquí porque aquí se llama Mazuni pero es muy caro pero este Mazuni que bueno que bueno que nos dejaron aquí porque aquí va a pagar tacha entonces que bueno que nos dejaron aquí tacha ya no iba a comer raza mía pero que rico es comer hermano la vez pasada ¿cómo? la vez que vino tú le dijiste que ella empezara a pasar el otro link al otro canal y nomás que sí que sí hasta ahorita no veo cuándo pues debe de aprovechar ahorita porque me voy ¿me necesita que mi hermano esté aquí ¿verdad hermano? no ahí está el canal ya tiene mucha gente no es mi canal es otro canal que tengo que te platiqué es que una vez me dijiste que cuando vivieras aquí pero ya estoy preparada estoy lista está lista raza pues va a empezar un proyecto la reina de rancho para que estés muy al pendiente va a hacer sus transmisiones va a hacer comida cocina muy rico cocina muy rico ustedes ya lo han visto y mañana me va a hacer unos tamales con mole si no me hacen los tamales con mole yo creo que vamos a olvidarnos de ese canal oye a veces y luego con las tortillas ¿qué hace que las tortillas no de esas ya no quiero pero bueno en las recetas es de las pedas porque hay gente que si hizo tortillas de nopal y de linaza si tortillas de otro pedo pero entonces igual esas tortillas hay gente que le va a interesar por eso digo a mí no pero hay gente aquí que que tortillas perronas y las va a hacer entonces se vale se vale es que ella hace tortillas de ajonjolí de todo también hace de huevillos de hormiga también le quedan muy bien acabamos de hacer roles y quedó bien quedaron bien ricos roles de canela ¿verdad Ali? en Estados Unidos le decíamos cinnamon roll saludos raza venimos acá a comer saludos a todos a ver díganme donde me saludan para yo saludarlos ¿sale? se me dicen yo los saludo con gusto no me pinté el pelo no yo soy güero porque soy un tacho miren soy un tacho porque soy güero y este venimos acá andamos en Tepin Nayarit buenas noches gracias es un gusto saludarlos familia desde Durango te saludo gracias saludos de Arellano Soto saludos saludos de Nogales Sonora te saludo del Ángel Hernández un abrazo te saludo con la familia miren Nacha nomás se peinó y se vino es una Shakira mi hermana y este pues salamos por acá estamos bien contentos visitando la familia desde Nogales Sonora a ver quiénes más de dónde me siguen yo quiero saber de dónde me siguen para yo saludarlos estamos en vivo estamos en vivo saludos de Monterrey Nuevo León ay mira María quién es María Chávez este Ángel LCB desde Texas de dónde más dice yo te saludo Chaguito desde Chicago Illinois Eva Sánchez miren qué fregón qué fregón mucha gente mucha gente no se la sabe pero sabías que Chicago es la ciudad de las dos necesidades ¿por qué? porque es Chicago cago hay que agarrar la palabra oficial porque luego salirán muchos Chagos saludos desde Los Ángeles California Chaguito gracias María López te saludo muchas gracias aquí vayan compartiendo y vayan me diciendo de dónde saludos de Ciudad Juárez Chiquis Silva te saludo Araceli Guillén desde Minnesota mira Minnesota si no me equivoco está pegado allá a Canadá ¿verdad? no con este yo no he ido pero ya me dijeron ¿Misuri? ahí debe la reina de rancho tiene hijos americanos se ha aliviado allá en Estados Unidos claro y su esposo es él es un chavillo pero se pinta el pelo canoso para parecer grande entonces yo me voy a ir a hacer una buena operación para parecer chavillo y además como supo la reina de rancho que Tacha se hizo una liposucción y tal pedo ya también quiere se puso bubis nalgas y todo ahí está ahí está ¿cómo se parece la reina a Tacha? no no se parece no 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 tú te estás muy bonita hermana nomás que pues ya todo viejo y es lo que queda yo era guapo también me dicen que me parezco más a Lorenzo no la leche tan frieta y también Carmen Muñez saludos saludos desde Indiana yo te saludo con mucho gusto saludos Ruth Castro Villalpano saludos para ti y para tus hermanas aquí están estoy bien contento estoy aquí solo se parece la reina a Tacha como se parece la reina a Tacha dice Mel este saludos desde ¿ese de qué es? ¿ese de qué es? ¿ese de qué es? ¿de qué será que le dice usted mira traigo un chico de sed y me refresca pero yo quiero una coca gracias amiga a ver permíteme así gracias si se parece a la reina a Tacha no yo digo que no Betty Gallego yo digo que no María Velasquez saludos Changuito desde Amarillo, Texas te saludo con gusto muchas gracias por estar aquí saludos desde Tultitlán Estado de México gracias Lucero Díaz te saludo es un gusto tenerte aquí Lucero Díaz ¿sale? Lorena Becerra ¿cómo estás? ¿si se parecen? dice que si se parecen saludos yo no creo saludos no creo no creo no creo eso que dicen ¿qué se parece? Tacha a la reina de rancho ¿tú crees que se parecen? ¿qué se parecen? no la creo yo tampoco no creo por güera míreme yo también me parezco míreme soy un reino de rancho porque a mí me dicen que me parezco con Norma ¿verdad? y no me parezco Norma es muy bella muy bonita oye Norma tragaños oye Norma es tragaños la hija de Tacha porque no mira se ve Chavilla 41 Norma tiene 41 la hija de Tacha está güerita bonita es Chavilla parece hermana de tu hijo mire ese es su hijo mire y parecen hermanas y él parece su papá pero porque se pintó el pelo si no parecía la hermana también a ver Raza esa es una invitación que les hizo Tacha aquí dijo escolgan el lugar más barato y aquí estamos eso que iba a decir el más caro por eso dijo mi hermana yo lo voy a comer que van a cenar Raza esa es la gran pregunta les voy a mostrar que vamos a cenar ¿eh? ¿cuánto el código? ¿cuánta? voy a tomar los tacos de tripitas unos de frijoles con papas uno de chicharrón uno de chicharrón mira ahí vamos a entrar para ver el menudo saltar anuncio vamos a saltar anuncio ahí está miren yo pedí ¿qué pedí yo? ¿qué pedí yo, coño? yo pedí unas bolas una bola ¿pero cómo se llama aquí la bola? bola de fuego un volcal de fuego volcal de fuego una de fuego leyenda de una invitación de Tacha mira esta es esa rachera Raza miren miren esto esa rachera miren mira miren la santa que hay miren no hombre ella ni joden ni llenan los trastos no sé pero a Tacha le mandaron su hija le mandó 500 pesos y dijo vámonos a comer me van a dejar en la calle qué enamorados se ven en la cámara en la cámara se ven enamorados están peleando miren aquí chicos ustedes ¿por qué le dio laia a la foto? hasta su llegue yo Raza ¿por qué le dice laia a la foto? ni modo de decir porque está bien bonito a ver a ver este ay ay saludos a todos ustedes venimos a comer una invitación de Tacha es lo que vamos a cenar Malena Cázares y hasta Tacha mira anda caminando para bajárselo lleno porque anda bien llena usted se pidió dos platillos andas bajándolo lleno ¿verdad? te veo que eso andas haciendo son hermanos se tienen que parecer un poco dice Pedro Caso pero el detalle es que yo no le veo pero bueno si ustedes dicen yo no le veo parecido un ejemplo mucha gente me dice que me merezco Andrés García y yo no me veo parecido no se rían no se rían ya se murió ya se murió y se fue de guerrero usted era de guerrero yo creo no él era de otro país sí sí Tacha invitó le mandó 500 pesos y 300 que trae en su bolsa 800 va a gastar aquí 800 pesos que no sabía que hacer con ellos porque no me iba a estar viendo su hija si no le chingaba si para que se los mande y verás que yo no tengo que yo tengo razón salud desde Texas changuito gracias Mari Bravo es un gusto saludarte a la gente que está andando que bien que Tacha invitó sí que bien ojalá ojalá sucedan más días como estos le mandó su hija 500 pesos a veces no me está viendo República Dominicana ¿verdad? sí ¿de qué están hablando ustedes? ¿de fútbol o qué brega? Andrés García Andrés García era de República Dominicana yo siempre vi con la creencia que era mexicana no a mí se me hace muy feo ay Daria en sus tiempos no en sus tiempos a mí se me hace feo yo también en mis tiempos estaba bien chuta ya estoy bien no en sus tiempos me pedí igual y para ti para ti porque bueno todos somos los mismos gustos pero se le ponen que era era un tropeño ese güey sí un ejemplo a Rufino yo no lo miraba guapo yo te decía este cabrón ¿por qué tiene tanto pelo? no se estaba guapo se estaba guapo ¿de veras Rufino? mi hermano ojo verde y luego hay mucha labio ojo verde es ojo azul ojo verde la azul verde y este y luego tenía mucha plática no se vea en mi camarada no, no otro pedo Rufino de verdad no explica mi hermano Rufino otro rollo pero pues todo por salir se acaba un ejemplo un ejemplo yo de chiquillo era feo un ejemplo es que todo cambia le digo yo de chiquillo era feo yo de chiquillo cambiamos dice cuando era niño estaba tan guapo que era tan chulo que lo rentaba para niño dios es que estaba bien bonito tenía su cabello chiquito de verdad yo era guapo estaba bien bonito en serio yo me acuerdo yo me acuerdo que estaba grandecillo te puse 10 años y 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 te puse 10 años 9 años estabas bien bonito porque yo estuve en Houston raza chavillo yo iba a nacer en Houston más que mi mamá se peleó con mi papá y se vino a parir acá pero yo iba a nacer en Houston también bien o sea yo fuera un tapo ahorita tapo se te so ya y Chris no más se me da si Chris no no se so ya porque resulta que cuando iba después estaba ya ya ahora si casi en días para que naciera Chris y se sintió enfermón y presenté que algo le pegó como depresión y se vino entonces me habló y me dice sabes que me siento a gusto y me quiero ir regresate y se regresó y te vieron porque si se hubiera quedado que naciera el niño a lo mejor este niño se hubiera muerto o ella porque iba a ser una partera ahí la así que se vino y llegó para acá y a nacer el Chris estos personajes que ustedes están viendo aquí mi cuñado mi hermana la reina de rancho en una ocasión a mí me agarró migración y este y fueron a revisar mi casa donde yo vivía y yo tenía 50 mil dólares 50 mil o cuánto era o más ¿cuánto? cuando yo vivía como 30 ¿30? no no era 50 más no porque cuando cuando fue cuando fue este cuando fue cuando fue cuando fue nada más le dieron 26 mil nosotros ¿no encontraban el dinero tú crees? de los aires ya ven que las casas en Estados Unidos tienen insulación y le dije este posiblemente vaya migración allá a la a la casa y este ya ven que las casas en Estados Unidos tienen una escalera que le jalas y luego tienen insulación y tienen el sistema de aire acondicionado central porque ya es central y le dije ahí luego al pie del aire busquen quiten el algodón y busquen 50 mil dólares o 60 mil algo así porque yo con miedo que la migración se lo fuera a llevar y no los encontraron y luego se encontró otro que era mi cuñado y se chingó una lana el vato pero se chingó una lana por el lado de la ¿sabes qué? el mismo trae el mismo el mismo el mismo como 2 mil dólares por eso que tenía si no lo encontró un merced mi tabla y nos chingó el cuñado oye y dejó una camioneta ¿se acuerdan la camioneta nueva aquella? la Lobo Cacamance ¿pero no se veía esa vez la tienen explicada con su problema? no el güey la chocó y pues le dije que no se iba pagando le recogió la agencia pero yo había dado le había costado 26 mil 500 y yo había dado 13 mil ¿dónde está? yo te iba a decir 12 mil me acordaba se perdió se perdió la camioneta pero yo le quería la regresar yo la tenía chocada si chivazo me tenía que estar guardada la camioneta me hambreado me hambreado y después lo vi lo vi en Michoacán lo vi en Michoacán cuando un día pasé la señora ahí estaba y luego me pidió que se lo llevara al aeropuerto a Toluca siento Luca y luego lo llevé y luego me miró dólares me había dado mi hermano dólares y dice me sobra tanto mexicano me lo cambias por dólares y creo que eran 200, 300 dólares y ya le di los 300 dólares y llamé al mexicano pero luego ya no me quería dar me querían nomás 100 dólares no vale ya ángame viene de Estados Unidos y se supone y yo soy apodino y aparte lo llevaste y lo llené a Toluca y luego me quería chingar con chiquete hambreada si me agüite y yo dije este güey qué pelo y otra que me hacía mi cuñado pues había sido eso es ver todo el poder es que bueno cuando nos pasa así como te dice cuando eso también estamos aquí contando las tristezas razas todo lo que perdimos también con mi accidente en realidad que tenemos a los ranchos allá todas las casas saqueadas y todo y la misma gente que está conmigo también gente es conocida y yo digo la reina se quedó sin burro de caballo la reina de rancho ahí como la ve tiene dos ranchos raza y tiene muchas propiedades pero no vende ni una tiene caballo tenía caballo ya no tiene caballo ah la reina de rancho antes cuando fue reina de rancho teníamos un burro que era el rey de texas el relámpago que le hicimos pero ya después no caballos pura sangre y leche y corrías carreras o nada más eran caballos para caballos de carreras y si ganaban y traía pues tenía toda la imprecia de aztecas y español así te gustan los caballos bailaban los caballos como Joan Sebastián mi cuñado es de caballos y usted se pedo raza no muy padre yo tenía caballos que no me resaltan no ¿tú dicen qué? cuando yo era pequeño este pues nosotros éramos de burro tenemos el relámpago ya después cuando pues así te tocó ya pues mi papá tenía un torco ni camionetas a ella les tocó el lado allá de camionetas y eso o sea otra pedo que Dani andaba manicando el torto ¿te acuerdas? casi el lundo verde pero a mí me tocaron los buenos tiempos de Ruthie que siempre llevaba carros del año y yo les daba los usaba como si fueran míos sí yo te quedo me gustaban mucho las cámaras porque Ruth traía cámaras ¿te acuerdas la cámara que traías que le metieron un cartucho sí las primeras eran sus caras y yo siempre me acostaba en el visto y filmaba me gustaba hace rato aguas 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 espérese vamos a cambiar la plática hermano pensé que te hubiera sido en el baño ya estaba preocupado no hombre me metí y es de mujeres y besaba un muchacho adentro la de mujeres sí ay que besamos mire mire vamos a ver vamos a ver cómo le hizo ay chica lo abrazo mire te ha hecho pero él estaba arreglando un nike que dice que la niña es por barro a ver raza Tacha llegó al baño ahorita Tacha llegó al baño entró al baño de mujeres porque si hay ladies y luego este y yo que entro y vi al muchacho y yo dije ay que me saco para afuera ya soy viejita ay que guapo no lo gacho que pasa raza a mí me pasó una vez en el baño de hombres y que voy mirando una mujer adentro y luego ¿no te abrazó? ¿eh? ¿no te abrazó? trae un short cortito no, no me abrazó ¿no? y yo no dije ay yo dije ay yo dije ay ¿tienes un hombre? y yo me puse retreadito porque dije una mujer pues qué rollo dije está esperando yo con su pato pero se entró aquí adentro cuando saca también se va a hacer para abrir cállate la boca tú pero pato ¿es de verdad? sí sí bien bigotón y bien caray de esas veces que te dices te la cambio hombre yo me pregunto qué hiciera si encontrará William Levy en el baño corriendo como Ana bueno nomás por meterlo a él sí es mariquita ¿a quién? con William Levy no bueno no estás mencionando aquí eso porque William Levy me puede demandar William Levy te piso perdón a nombre de todos los changos del mundo a ver a ver vamos a mandar un saludo oye vamos a mandar un saludo a mi hermano que me están mandando aquí que mande un saludo ¿quién? al chiquillo es que es que estoy agarrando tu teléfono ok vamos a vamos a mandar un saludo para mi hermano que lo voy a ver mañana pero me están piensando que mande un saludo pues ustedes manden saludos pero yo que no lo voy a ver no pero mandale un saludo perdón de mi raza es que voy a agarrar un saludo para mi hermano muchas gracias felicidades por esta linda programación oiga para mandar un saludo ahí por favor a Dani el Dani Boy el Chicken For como le dicen ahí sus compañeros y le mando un abrazo a Daniel Menera saludos échale ganas caralillo ánimo ánimo y ya te voy a ver al rato mañana o como sea te quiero mucho y pues allá a comer una carita asada unos camarones yo llevo te quiero mucho gracias gracias claro que sí mándalo colomito y que hoy fue el día de niños híjole André pues saludos hola hermano te quiero mucho que Dios te cuide y te bendiga que seas muy feliz con tus hijos con toda tu familia ya no me lo faltó decir y los papeles de la casa cuando me los vas a comprar no te creas caral saludo acá te va a saludar tu hermana Merce Dalia hola 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 y maldito la reina de rancho Dios te bendiga te queremos mucho te mando un fuerte abrazo que tal coño saludos bendiciones ya sabes se le aprecias se le quieren primeramente Dios todo se va bien adelante no se me desesperes saludos para todos los compañeros saludos 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 bendiga ahí está muy bien muy bien disculpen raza dicen que está muy largo pero cual es la bronca que no sabe la apuesta está bien no pues no te creo que se reporte cada semana incluso lo mandan directo hay descortan raza es que me dicen que está muy largo el mensaje pero pero es un mensaje pagado entonces por eso pero en donde lo mandan yo te digo que radio nada más que como estoy en vivo no sea que vayan a reportar a esa radio y la demanda la demanda de William Levin no no yo le pido de veras una disculpa a William Levin mi hermano es un abogado es licenciado criminal es licenciado criminal ¿cómo le llaman? penalista penalista dije no oye ¿y si lo mandó? ¿si le llegó? a ver a lo que me dice le llegó es que me está mandando mensaje acá pero acá estoy grabando saludos raza mire lo que se entera usted andamos mandando mensajes para mi brother la niña puede querer ir al baño donde creen y le gritan sí cuñado muchas gracias ya me llegó lo que pasa es que hay un programa hoy patrocinado por el que era su jefe y más han puro salido un saludo para los que somos dañados en el norte de Nuevo Laredo y de Piedra Negra ajá ajá ya vieron y se estaban quejando acá este la reina y el chavalo ¿de qué? de que estaba muy grande el saludo que a veces no lo pasaban es un programa pagado vamos a mandar un saludo bueno buena media hora ¿si es cierto? don Cuco va a mandar un saludo espérese plaza es que mi hermano tiene un programa pagado en la radio para que los saluden entonces yo voy a aprovechar dice la cuñada que ahí le va otro déjame ponerle ahí le va otro ahí está aguanten todo lo que estamos haciendo pero no hicimos que radio porque ven este que bonito gracias gracias saludos 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 el chicken fort para ti para todos tus compañeros Dani échale muchas ganas a todos a todos les mando saludos papá Dios me les bendiga y pues en lo que cabe hay que ser alegres y contentos ¿y sabes a qué te voy a pasar Dani? al abuelo ay ay mi hijo se me escuchó ahí se escucha bueno quiero mandar un saludo para ti espero te encuentres bien échale muchas ganas aquí estamos extrañándote mucho y pues que recuerdos me acuerdo mucho cuando me acompañabas ahí en el burro ¿te acuerdas? que siempre me llevaban de arriba a nancas y cargado de leña ¿eh? eras muy chambiador vamos no recordar eso mi hijo te extraño mucho puede ser mucho ¿eh? allá Daniel Menera al chicken fort y a todos sus compañeros ¿eh? ya los dejo porque ando medio mal no crean ahí de las caderas tengo ahí un este pasó un dolorcillo allí de la riuma ya saben uno ya está viejo saludos allá para el carnalillo saludos Daniel saludos el chicken fort como le dicen ahí los compañeros ánimo ánimo y nos vemos nos vemos mañana ahí está ahora se los maté ya salvo ay 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 saludos a raza miren ahí está saludos a la gente hermano diles cómo está si sabe leer ¿verdad? si agarra así se me pasan las letras los va a leer Tacha ve más si gusta si puedes aprobar gracias invitar a admitir en el en hola 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 saludos a toda la gente de piedra negras y a toda la gente de muchas partes de Estados Unidos que le que le mandan saludos a mi hermano el chango hermanita mira lo que llegó no te vayan a checar mi bola pues parte yo le pide carne ¿no? sorpresa de camarón ajá de camarón de camarón no es de arrachero ese es mía eh lamento decirte cuñado miren raza vamos a darle aquí mi hermana quiere un camarón es un camarón un camarón no pero son chiquitos a ver así tiene anda raza el volumen que me llegó en la bola tiene rachera un camarón un camarón que es un camarón mucho hay que recordar los recuerdos me acuerdo en la zona la llena te acuerdas que se no la llena te pido te pido que es mucha verdad tú eres un hijo te extraño mucho te deseo mucho ¿qué? te aprobó la silla Está bueno, pero ¿qué se le echa? Es que uno quiere dulce. A ver, ¿esta qué sabe? Está bien, ¿está bien? Esta es la micosa, es que lo a ver, está ya. Yo no tengo problema. A ver, a mi cuerpo hago un picocito. La soja. A ver, raza. Saludos. Dicen, me encanta la chuchi burger. ¿Hay una chuchi burger? ¿Hay una chuchi burger? ¿Cuál es? No, no. Saludos a toda la gente que va entrando. Pita Gutiérrez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saludos. Sí, así es. Saludos, creo que están, bueno, ya están con eso. Ya déjense de esas cosas, raza. Vivan felices, yo estoy feliz. Mi hermana está... Tacha no tiene hambre, así que disculpen, ¿eh? Sí. Miren la bola, raza, que me trajeron. Mira, una bola de arrechera. Sí, 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 sí. Mira. Allá está la reina de rancho. Estamos sentados abajo, corto. Corto. ¿Cuál es el metal el tenedor? ¿Es el mejor? A mí no me lo. A ver, dame uno, pues. Regálame uno. ¿Este? Me da mucha vergüenza. Aquí este. Muchas gracias. Miren, raza. Ah, dice mi sobrina que este es el de los mejores, miren. Miren. Y la pochera sancita está roja, dices, ¿verdad? ¿Así? Ah, pero sí tenía razón, que le vamos a hacer algo de esto. ¿Está bueno? Y ahora, ¿por qué no usted hace panillo, o sea, si nunca? ¿Ya te quiero? Pues, ¿y ya le? Me gusta la miel. Chacha dijo que yo no iba a comer. Oye, la bola, ¿eh? Hermana. Mira, la reina de rancho tiene hambre. ¿Dónde, hermana? No, pero come. Me da mucha lástima que tú no seas cómoda. Es que mi hermana no me invitó a mí. No, pero agárrate media bola. Media bola con carritas de acero. Agárrate un... Otro, como sea. Bueno, yo no quería, pero Tacha me lo arrimó. ¿Qué quieren que haga? Mire. No me gustó mucho el de Tacha, está dulce. Está bueno, sí, dulce. Un poco de Tacha. Bueno. La primera vez que yo con el tucho me pongo el y con el tucho. Tienes que comer todo. Yo como mi tucho. Oye, qué chingón, vea. Programa apagado. ¿Otro pedo, hermana? ¿Para y tierra? ¿Para y tierra? Sí, que no. Ya, pero ¿dónde? Ya, gracias. ¿Por qué? Es este el que no le gustó. Es el que vamos a... Ah, ¿es ese? Sí. Sí. No le gustó. ¿Está bueno? Está muy dulce. No. Pero esta es la salsa que está... Ah, no, Antonia se le ha hecho. Ah, entonces está bueno. Y la gente que está preocupada... Dicen que está enferma la reina de rancho. Yo creo porque no tiene hambre. La reina, dice la gente. La reina no le dice reina de rancho. No, yo sabía que ya era la reina. ¿Qué lo digo? Porque soy la reina de mi marido, eh. Así me dice. ¿Ah, sí le dices reina? No, diga. ¿Está muy serio? A ver. No, 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 no. Me voy en ese tren. ¿Qué vas? Mira, no, Marlaza. Oye, pero está chido porque tiene carne, cuñado. Más bien, hermano, porque le echó la esa... ¿Ves que tiene carne y camarón, no? Sí. ¿Ves que tiene carne y camarón, no? Mmm. ¿Pero me lo van a traer, verdad? ¿Cómo no? ¿Tienen que? Sí, mi César, está rico, eh. Está muy rico. No me gustó lo que le echó tacha a la salsa ahí. Una salsa dulce. Ay, hermanito, a mí me encanta. La de mí no me gusta menos. Pero está muy buena esta, mira. ¿Qué es un miel? ¿Esto no? Hermana, ¿cómo me, hermana? Los negocios son después, hermana. Miren, Marlaza. Este es otro rollo. ¿Esto está chido? ¿Esto está chido? ¿Cómo, hermano? ¿Esto está bien, hermano? Yo creo que aquí, tamami, ¿quién tiene? Aquí hay. Regálame, hermanita. ¿Esto es no? ¿Esto es no? Sí, es esta. ¿No es esto? Sí, escobedo. Muchas gracias. Miren nomás. ¿Esto tiene ranchera? Saludos a todos. ¿Cómo están? Estoy aquí con la reina de rancho y su familia, mi hermana. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te dejo? Oiga, ¿a qué hora se la visita temprano? Yo a las ocho. No sé si la sepa del mundo. Pero tú vas a estar como quedando todo el día, hermanito. Mira. No, quién sabe. Pero él mandó a decirme que vaya temprano, a las siete y media, creo. Que ya esté ahí para ser de los primeros. ¿Qué es así? Me ayudan para despertarme, no sé si me acuerdo si voy a poner la alarma. Vamos a salir bien temprano. ¿Usted también va bien? No, vamos a salir temprano, pero yo, primeramente yo me despido temprano. ¿Y la tiene la rachera, gracias, no? ¿Qué es así? No, no. ¿Qué es así? ¿Qué es así? No. ¿Qué es así? No. a las siete y media va yo tengo que ir de aquí a qué hora 7 no pasa para hacer de los primeros siete y media para hacer de los primeros siete y media saludos bendiciones gracias juanita por con te mando saludos muchas gracias por saludos maria luisa para allá también raza tengo otra hermana que está temprana para cocinar se llama maria luisa la que vive en el estado de méxico va a ir a la sección porque la miró por internet y que es muy famosa la sección y quiere estar presente ahí nada más bien que le pague el boleto de avión entonces va a estar ahí en la sección de cocinando maria luisa para que sepan a ver su ine sin cinto y en chanclas de preferencia negras caja o de color por favor escríbanme aquí este voy a mandar lo que me mandaron que quiere que lleve de comida para qué si me hace el favor de darme los precios y de esa manera pagar eso entonces en la entrada que me mandó la lista que me mandó la licenciada para que me diga cuánto dinero llevo oye anastasia se me hace que tus ochocientos pesos no van a alcanzar para todo esto vamos cabrón miren raza que tenía ochocientos para picharnos y yo le nomas traigo 200 200 nomas para su plato me gusta espina me gusta espina como mucho no 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 Una de naranja, por va. Ahí está mi hermana Tatcha. Los voy a dejar un poquito, porque me da mucha vergüenza comer aquí en la cámara. Así la gente todavía pasa a comer. Pensaba que ya había acabado. No, no lo vi. Pero faltan esos platillos, están acá, mira. Aquí el detalle que dijo Tatcha que tenía 800 pesos para pagar. Dice, ¿cuál es 800? Si nomás traigo 200. 200 apenas para su plato, son 190. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a ver.